¿Sabías que...? El pingüino rey vive en un entorno sumamente desafiante. Se encuentran principalmente en las islas subantárticas y pasan la mayor parte de su vida en el océano, adaptándose a climas extremos. A pesar de su resistencia, enfrentan amenazas por el cambio climático y la actividad humana, lo que los ha llevado a casi ser considerados una especie amenazada. Y yo te pregunto...